No es momento de fenecer el pateta en este mixtape Ecebo loco, soy el docto después de la escritura ejercer De algún inframundo oriundo del Saturno No puedo ser de este mundo porque llevo en mi la R.A.P Son las palabras que te acaparan Suele ser la tinta inhumana, mi pluma de ram Las damas que son la llave provocan mares de lava Soy escampanas, metes insanas, mi pandemón india se desata Son las piedras que gruñen con pura miedo a las cuales ya son domadas El sound del underground con el convivio he vuelto en versos de progreso Y hoy regreso del infierno como Spawn Con la misión, con más clip hop cada letrata Y el fervor con el horror que provoca 21 gravos Ansias, ganas de ángeles enterrar Con esta tinta expulso rabia, vejo muertos en la mitad Esta crueldad que se refleja en esta letra que tu inspiración despierta Puede ser que pueda que provoque epilepsia Mi libreta es mi necrópolis donde creo paraplasis Es el génesis de mi dosis conectado a una megalópolis Aquí es donde me encuentro como una cámara del tiempo Practicando psicosis y consigo una perfecta meta en psicosis Poesía macabra, mi conjuro de palabras La nada que traslada y divagan parrafadas Lírica maldita que escupe esta tinta Marca como estigma, esta es mi egolatría Poesía macabra, mi conjuro de palabras La nada que traslada y divagan parrafadas Lírica maldita que escupe esta tinta Marca como estigma, esta es mi egolatría Maniático antivenévole en un gran fereto estrecho Colecciono cabezas y huesos, alimentos, demonios, hambreos, decesos Padezco de necrofagia con el odio que me acompaña La fuerza, la palabra que atrapa, las dudas que deja confusas Convertido en verdugos de almas Mientras la caja de Pandora se destapa Se abre al mismo tiempo una dimensión con algunas parábolas Se destacan delirios genuinos, asesinos y libidos he visto Con poco me fiesto, coloco en el trance de combate Tranquilo con mis saques, soy un poco a un piro El vicio y desquicio de esta escritura Mierda pura que te cura Me sacas esta filosa pluma Abruma entre tinieblas Mientras posiciono tu cuerpo Con los versos del verdugo Quedan bajo el yugo, estrujo con poesía al desnudo Tan crudos este averno Este texto será más que un recuerdo Quedará perpetuo, será eterno Pa' los muertos, será el elixir Pa' desgracias si dentro de este mundo puedan subsistir Rima con eficacia Con el que escribo delirio Con ansia, cegada palabra que suena en intranas Que de madrugada de blog captura personas y almas Iría profana, me vuelen, me sana que suena y estalla Mientras abre la boca esa oreja Trágate, te pásate poco de mi metralla Poesía macabra, mi conjuro de palabras La nada que traslada y divagan parrafadas Lírica maldita que escupe esta tinta Marca como estigma, esta es mi egolatría Poesía macabra, mi conjuro de palabras La nada que traslada y divagan parrafadas Lírica maldita que escupe esta tinta Marca como estigma, esta es mi egolatría La nada que traslada y divagan parrafadas Gracias.